... Señores, señoras, ¿qué tal? Un cordial saludo. El delegado de Seguridad Rubén Pérez ha mantenido una reunión de coordinación con la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil de Jerez para frenar la pandemia a la luz de las nuevas medidas de la Junta de Andalucía. En este sentido, se reforzará la franja nocturna, la zona centro y el cierre de establecimientos o los parques periurbanos. La reunión, como ha explicado Rubén Pérez, ha tenido como objeto el seguimiento y la planificación de los últimos dispositivos de vigilancia conjunta establecidos a raíz de las nuevas medidas anti-COVID de la Junta de Andalucía. En este sentido, se ha acordado reforzar la presencia policial en la zona centro en determinados tramos horarios y de manera especial durante los fines de semana, así como incrementar también la vigilancia en la franja nocturna en toda la ciudad al objeto de controlar el cumplimiento por parte de los ciudadanos de la restricción de movilidad establecida entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Asimismo, se va a reforzar la vigilancia para hacer cumplir el horario de cierre a las 6 de la tarde de aquellas actividades no consideradas como esenciales y se apoyará las labores de vigilancia de la Guardia Civil en los parques periurbanos para evitar concentraciones de personas no permitidas en la actual coyuntura. Por otro lado, desde el pasado 30 de octubre, fecha en que entraron en vigor los cierres perimetrales de municipios hasta el 10 de noviembre, la Policía Local ha controlado un total de 6.582 vehículos en los distintos accesos a Jerez y ha propuesto 208 sanciones por entradas y salidas a la ciudad sin causa justificada. Además, también desde esa fecha, la Policía Local ha propuesto 80 sanciones por no respetar el toque de queda establecido. Y nueva jornada negra en Jerez con respecto a la pandemia del COVID. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha informado que un total de 3.705 personas han contraído ya el coronavirus en Jerez, según los datos ofrecidos este jueves, lo que supone 164 casos más que en el día de ayer. Igualmente, según los casos acumulados en los últimos 14 días, son 1.334 personas las que padecen la enfermedad, con un total de 97 fallecidos hasta el momento, siete más que en la jornada de este pasado miércoles. Por otro lado, en la provincia de Cádiz se han producido 63 hospitalizaciones en los últimos siete días, con cinco nuevos ingresos en la UCI y 17 fallecidos. Seguimos adelante. El Sindicato Comisiones Obreras ha iniciado este jueves las movilizaciones en distintos centros hospitalarios de la comunidad autónoma en contra de la orden aprobada por el Ejecutivo Andaluz. Las concentraciones se han desarrollado en los hospitales de todas las capitales andaluzas. Las movilizaciones está previsto que se realicen todos los martes y jueves en los hospitales y centros de salud andaluces hasta que el Ejecutivo no se siente, dicen, a negociar con los sindicatos. Comisiones Obreras está en contra de la orden, ya que considera que restringe derechos de los trabajadores de la sanidad pública andaluza y pide a la consejería que se aumenten los rastreadores, se refuercen servicios como el 112, se aumenten las plantillas en centros de atención primaria y hospitales y se determinen y ejecuten protocolos de prevención en las empresas. En cuanto a los hosteleros jerezanos, han llevado a cabo una concentración y un recorrido reivindicativo en el centro de la ciudad este jueves, respaldando una convocatoria realizada por las asociaciones y federaciones de hosteleros de toda España. La manifestación se ha realizado con todas las medidas de seguridad debido a la COVID-19. El sector de la restauración y la hostelería se siente, indican, criminalizado por las medidas que se están implantando en las comunidades autónomas para intentar frenar la pandemia, ya que, según los datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia en estos establecimientos es mínima. Por ello, reclaman una ampliación del horario de los servicios de hostelería y del envío de comida a domicilio. La apertura del sector de salas de fiestas y discotecas y la adaptación de los ERTE como componente de la hostelería en la cadena de valor y no por la limitación de la actividad. Y por su parte, Marea Verde y distintas asociaciones y sindicatos han llevado a cabo este jueves una huelga en los centros educativos andaluces, así como una manifestación en distintas capitales. La huelga ha tenido una mayor incidencia entre los estudiantes, principalmente, de bachillerato, ESO y FP, que entre el profesorado. Los convocantes exigen a la Junta de Andalucía una bajada de la ratio para mantener la distancia de seguridad en las aulas. Igualmente, piden la habilitación de espacios alternativos para desdoblar grupos, contratación masiva de personal docente, no docente, de limpieza y de enfermería, así como un protocolo sanitario realizado por expertos y dotado de recursos. El Ayuntamiento impulsará la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la barriada de la Asunción a través de Acuajerez para mejorar las conducciones y la calidad del agua de la zona. El Ayuntamiento va a solicitar a Acuajerez la redacción de un proyecto de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la barriada de la Asunción, con el objetivo de mejorar las conducciones y la calidad del agua como se ha hecho con cargo al Plan Anual de Diversiones en otros barrios históricos de la ciudad. Así lo ha manifestado el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo e Infraestructuras, José Antonio Díaz, en el transcurso de la visita que ha realizado la barriada, junto al presidente de la Asociación de Vecinos, la integración, Alfonso Saborido, y el representante de Acuajerez, Jesús Cabello. Díaz también ha mostrado su satisfacción porque se van a iniciar las actuaciones de regeneración de los bloques de la barriada. Igualmente, el Teniente de Alcaldesa ha supervisado la renovación de acerados que se está acometiendo junto al Colegio Público y al Polideportivo por parte de la Delegación de Infraestructuras. Les hablamos ahora de la Comisión Local de Absentismo Escolar. Constata cómo la pandemia está incidiendo en casos intermitentes, tanto por contagios como por aprehensión de las familias. La mesa técnica pone también de manifiesto la importancia de contar con la intervención de la Fiscalía de Menores. El delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, ha presidido la reunión telemática de la Comisión Local de Absentismo Escolar. En ella se ha analizado el informe de la situación del absentismo en Jerez durante el pasado curso, que constata la incidencia de la pandemia con la aparición de un absentismo intermitente, tanto por contagios como por aprehensión de las familias. El informe elaborado por la mesa técnica señala que el curso ha transcurrido dentro de la normalidad, con picos de ascenso del absentismo en el segundo trimestre, como en cursos anteriores con una media máxima de unos 11 casos mensuales. Sin embargo, Cabello ha explicado cómo a raíz del estado de alarma y con el cierre de aulas se produjo una desconexión en el seguimiento del absentismo. El informe, en sus conclusiones, valora, no obstante, muy positivamente el trabajo de coordinación de la mesa y la importancia de contar con la intervención de la Fiscalía de Menores. De igual modo, se ha notificado que todavía no se ha cubierto en la zona sur la plaza de educador social por parte de la consejería. Por otro lado, la inspección educativa ha planteado las estrategias y criterios para el seguimiento del absentismo del presente curso. En este sentido, Juan Antonio Cabello ha subrayado que los colegios son seguros. El Ayuntamiento, seguimos, ha vuelto a solicitar una reunión a la Junta de Andalucía para desbloquear las obras del eje corredera. En este sentido, el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha señalado que el Gobierno local tiende la mano desde el diálogo y el respeto institucional con el objetivo de buscar una solución. Díaz ve necesario que Junta y Ayuntamiento puedan llegar a un acuerdo por el bien general de la ciudad, dice, y para que la actividad comercial del entorno se pueda desarrollar con normalidad. Cabe recordar que la apertura al tráfico en octubre de corredera es algo provisional, pendiente de que se retomen las obras para su completa reurbanización. Y seguimos hablándoles del Ayuntamiento de Jerez, que insta a las ELAS a presentar sus cuentas para evitar su disolución, como alerta la Cámara de Cuentas de Andalucía, que advierte sobre déficits, que las siete entidades locales de Jerez no han rendido sus cuentas desde 2013. El Ayuntamiento de Jerez ha remitido un comunicado a los presidentes de las juntas vecinales de las ELAS instándoles a presentar las cuentas pendientes de fiscalización para evitar su disolución, como ha alertado la Cámara de Cuentas de Andalucía. En un reciente informe se apunta que estas ELAS se encuentran inclusas en causa de disolución al no haber rendido sus cuentas desde el año 2013. Por su parte, el Gobierno Municipal defiende la autonomía de estas entidades y hace un llamamiento para que procedan de inmediato a formular las cuentas de todos los ejercicios que tengan pendientes. Del mismo modo, recuerda que se trata de una situación derivada de la aplicación de una normativa aprobada por el Gobierno del PP. La alcaldesa ha trasladado también a las ELAS su ofrecimiento para mediar ante las instituciones cuando éstas presenten la documentación para tratar así, por todos los medios, de dejar, dice, sin efecto la advertencia. El propio consistorio ha recibido también la petición de presentar una serie de contratos de 2018, solicitud que ya se está subsanando. Y Renfe ha devuelto desde el 3 de octubre al 4 de noviembre 75.000 billetes con origen o destino a Andalucía ante las restricciones de movilidad. De este volumen, más de 11.500 billetes han sido devueltos en la provincia de Cádiz. De ellos, 6.723 corresponden a la relación Madrid-Cádiz y 3.600 al servicio con Sevilla. Ante las restricciones de movilidad decretadas, Renfe ofrece a sus clientes las operaciones de devolución o cambio sin coste adicional en todos los servicios de alta velocidad, larga distancia, así como en trenes avant y media distancia. Esta medida se mantendrá al menos hasta el próximo 20 de noviembre. El PSOE de Jerez apoya las nuevas medidas estatales de ayuda a los autónomos que, entre otras cuestiones, facilita a los hosteleros el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad con motivo de la pandemia. Desde el Partido Socialista de Jerez han manifestado su satisfacción por la medida adoptada por el Gobierno de España para ayudar a mitigar las diferentes situaciones de necesidad que se van a producir en el sector debido a la caída de ingresos o al cierre de actividad por las restricciones horarias establecidas por la Junta de Andalucía. En este sentido, el PSOE jerezano lamenta que no se haya aprobado ningún tipo de ayuda para los sectores afectados por parte del Ejecutivo andaluz. El PSOE de Jerez espera que desde la Administración autonómica se tomen medidas urgentes y efectivas similares a las que haya adoptado el Gobierno de España. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno de la Junta de Andalucía establezca un fondo de ayudas directas para las empresas y autónomos del sector de la hostelería. En este sentido, lamentan el silencio cómplice del Partido Popular de Jerez ante lo que entienden como inacción de la Junta de Andalucía en este asunto. El Partido Popular de Jerez reclama al Gobierno local una sede para la asociación de mujeres más tectomizadas, más acorde, indican, con el servicio que presta. Según el popular Antonio Saldaña, hasta ahora, las mujeres de ANMA solo pueden contar con una sala dos tardes a la semana, algo que es insuficiente, dice, y que no da intimidad ante la delicada situación tanto física como psicológica por la que pasan muchas. Durante una reunión mantenida con ANMA, los populares han recogido las distintas necesidades de la asociación como la falta de cirujano en el hospital debido a la pandemia o las cuestiones derivadas de la duración de las prótesis mamarias. Junto a esto, los populares llevarán al Congreso una iniciativa para la mejora de los baremos de los grados de discapacidad dado el limbo en el que quedan las mujeres que han sufrido cáncer de mama y se han sometido a reconstrucción mamaria. Y también trasladarán las reivindicaciones relacionadas con las pruebas de carga genética, así como la congelación de óvulos. Seguimos, la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Jerez y diputada provincial por Cádiz, Estefania Brazo, ha indicado que la crisis ocasionada por el COVID-19 está generando efectos negativos en muchos sectores económicos, pero hay uno como el de la moda flamenca que parece haber caído, indica, en el olvido. En este sentido, la concejal Naranja ha reseñado que con la inversión de la temporada realizada, esta industria en torno al traje de flamenca está viéndose especialmente afectada por la pandemia. Por ello, Brazo ha anunciado que en el próximo pleno del Ayuntamiento de Jerez va a solicitar al Gobierno Central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Cádiz que se establezcan medidas de apoyo específico para este sector. Trajes de flamenca, complementos, calzado, hasta maquillaje y peinado específico forman parte de un universo vinculado a la moda flamenca que necesita ser ayudado para no morir de asfixia y que desde Ciudadanos Jerez vamos a pedir tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz que se establezcan medidas de apoyo específico al mismo. Izquierda Unida también reclama apoyo, verán ustedes si es que presentarán el próximo pleno municipal una propuesta en defensa de la plantilla de correos que en Jerez ha sufrido un recorte de empleo de forma desproporcionada en los últimos años, según recoge, indican un informe de comisiones obreras. Concretamente Jerez ha perdido alrededor de 100 puestos de trabajo de los que 31 de ellos corresponde a la plantilla de reparto, 38 puestos de trabajo en tráfico postal y 31 puestos de trabajo de oficina, lo que se traduce en un deterioro importante del servicio público postal en la ciudad. Según los datos del sindicato mayoritario de correos, las unidades de reparto en Jerez cuentan con un 27% menos de la plantilla que en el año 2011 tenían. Es por ello que Izquierda Unida exija correos que frene la ola de recortes y garantice a la zona rural el mantenimiento de los servicios durante los cinco días de la semana. Hay que mantener la actual plantilla y hay que dotar de recursos ese servicio público, especialmente cuando se producen picos en momentos muy concretos. Pero fundamentalmente consideramos que es imprescindible una apuesta de todas las administraciones por apostar y reforzar el servicio público postal. Y vamos a hablarles ahora de las instalaciones culturales de Jerez que adaptan sus horarios a la nueva normativa anticovid de la Junta de Andalucía. Hasta el 23 de noviembre, la red de bibliotecas municipales, la taquilla del Villa Marta, o por ejemplo el ciclo otoño flamenco, concentran su actividad en las mañanas. El Ayuntamiento ha adaptado los horarios de sus instalaciones culturales y actividades a la nueva normativa anticovid de la Junta de Andalucía. Hasta el 23 de noviembre abrirán por las mañanas de manera provisional. Es el caso de la red municipal de bibliotecas, el archivo municipal, los claustros de Santo Domingo y el Museo Arqueológico, que abrirá de martes a sábado de 9 a 3 de la tarde. Por su parte, la Fundación Caballero Bonal aplaza su actividad vespertina hasta el fin de las restricciones, mientras que el Teatro Villa Marta también lo hace a la primavera, en este caso, el estreno de la ópera, La Casa de Bernarda Alba, prevista para el 21 de noviembre. La taquilla mantendrá su horario habitual de martes a sábado. En cuanto al ciclo otoño flamenco, sus actividades pasan a la mañana, debiendo suspenderse las conferencias, mesas redondas y el encuentro flamenco y literatura. El programa contempla la inauguración este viernes a las 12 y media de la exposición Flamenco de Jerez, mil años de patrimonio vivo en los claustros. Por su parte, el martes, el Palacio Villapanés acogerá la presentación del audiovisual Criatura. El jueves, en el tablao Puro Arte, el también audiovisual flamenco en la azotea. A todo ello se suma, el sábado 21, la lectura del manifiesto del flamenco en los claustros y entrega del premio a la afición, mientras que el domingo se celebrará en la Sala Compañía al mediodía la gala Otro Mundo, Otro Planeta, Agujetas. Y Cristina Cruces Roldán, catedrática de Antropología de la Universidad de Sevilla, ha obtenido el cuarto premio internacional de investigación del flamenco Ciudad de Jerez. El jurado, reunido telemáticamente, ha decidido reconocer con el máximo galardón su trabajo acerca del baile de Lola Flores en el cine. En este sentido, ha destacado la comparativa que hace del papel de la mujer en España y en América Latina a mediados del siglo pasado, trascendiendo la figura de la faraona más allá de estereotipos preestablecidos. La entrega del premio, convocado por el ayuntamiento y bodegas William Humbert, tendrá lugar el viernes 20 de noviembre. Vamos ya con el deporte. El próximo fin de semana no habrá jornada de liga en tercera división, momento que será aprovechado para recuperar partidos aplazados. De esta forma, el domingo se disputarán los encuentros Rota-Lebrijana y los barrios Ceuta del grupo décimo A, que podrán poner en peligro el liderato del Jerez Club Deportivo y el segundo puesto del Jerez Deportivo Fútbol Club. La Federación Andaluza ha reservado varias fechas en el calendario para poder recuperar los partidos no jugados por el COVID. Estas son 15 de noviembre, 17 de enero y 7 y 28 de febrero de 2021. De esta forma, este domingo se disputarán los encuentros aplazados de la tercera jornada Rota-Lebrijana y los barrios Ceuta, que afectarán en la clasificación a Jerez Club Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club, ya que un triunfo sevillano y o del equipo Ceutí arrebataría el liderato en el grupo décimo al conjunto de Póveda y el segundo puesto a los de Pérez Herrera, quienes podrían salir del terceto de cabeza si los marcadores no acompañasen. La actual situación también afecta al inicio de liga en otras categorías. La segunda andaluza Cádiz masculina, por ejemplo, aún no ha empezado y la segunda femenina tampoco. Tras aplazar esta última sus dos primeras jornadas, Guadalcafín y Al-Andalus, nuestros equipos en representantes, comenzarán la competición en principio el 22 de noviembre con la celebración de su tercera jornada. El CEMED, Centro Municipal de Medicina del Deporte que gestiona el servicio de deportes en las piscinas cubiertas, José Laguillo, ha ampliado sus horarios para optimizar su servicio cumpliendo con la normativa autonómica anti-COVID a la renovación de material y equipos médicos durante el pasado mandato municipal como la dotación de un defibrilador. Se añaden ahora nuevos equipos EPI, material de higiene y señalización adecuada. El delegado de Deporte Jesús Alba que ha supervisado las nuevas actuaciones ha subrayado la apuesta realizada convirtiéndolo en un espacio seguro abierto a la ciudadanía y a precios accesibles. el CMD ha ampliado los horarios y recuerda que para ser atendido en consulta médica o fisioterapia se hará mediante cita previa al 956-1497-41. No solo hemos ampliado más el horario sino que protegemos más la individualización de cada tratamiento de cada paciente para que nunca haya aquí más de dos o dos comusios que son los que exigen las normas COVID. Unas instalaciones que se ha ido renovando y se ha ido mejorando conforme desde la anterior legislatura hemos mejorado el sistema de acondicionado las camillas las colchonetas todo el material que se utiliza para hacer masajes y atender a los deportistas que vienen al centro. Y seguimos hablándoles de la piscina cubierta José Laguillo ya que si nada lo impide esta instalación acogerá el sábado el derbi de Primera Andaluza entre el Waterpolo Jerez y el DKV Natación Jerez partido de la tercera jornada que comenzará a las 6 de la tarde el equipo anaranjado que dirige Manuel Aguilar se medirá a los de Jorge Cárdenas en un interesante sin duda choque entre el primero y segundo del grupo A ganar supondría para el Waterpolo Jerez sumar su tercera victoria de la temporada y continuar líder mientras que un triunfo del equipo de la aseguradora le haría coliderar la tabla con este rival aunque con un partido menos disputado. Conocemos ya la previsión del tiempo. El día en la provincia ha amanecido con cielos nubosos temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso soplan vientos de componente este levante fuerte en el estrecho para este viernes tendremos predominio de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales temperaturas con pocos cambios vientos de levante las temperaturas en Jerez oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 10 de mínima. Señoras y señores con el tiempo como siempre ponemos el punto y final a este espacio de noticias gracias por la atención prestada. ¡Suscríbete al canal!